Yo soy ingeniería de telecomunicaciones de titulación, pero soy solucionadora de problemas de profesión. Estoy con todos los viajes a solucionar problemas. Entonces, con esa breve presentación, comentaros, y eso la presentación de uso y aplicación de las herramientas tecnológicas del SIN. Esto es tecnología, ¿vale? Creo que las herramientas fiscales en España tenían que renovarse. Y yo estoy claramente a favor de la posición de Hacienda. Estamos renovándonos tecnológicamente todos los días, nuestros hijos, yo que tengo dos, todos los días están con el iPad, con la tablet. Estamos tuiteando, estamos mensajeando. Obvio que Hacienda también tenía que valerse de las medidas tecnológicas. Si se estaba quedando atrás, ¿por qué? Lo digo porque, por ejemplo, en el 2014 se instaló en Portugal el SAP, que es una facturación electrónica, no llega a ser el SIN. Sí, pero es más o menos lo mismo. Voy emitiendo facturas, Hacienda y Hacienda los va recibiendo. Yo la factura que hay en el de hoy no la puedo modificar porque la de mañana va a tener la firma de hoy, la de ayer y la de antes de ayer. Entonces, tecnológicamente hablando, sí, es un gran salto, pero lo tenemos que dar. Y yo creo que ese salto ahora está para el ADM, pero pasado mañana estará para el régimen general. Y llegaremos todos a ese punto, que es, nos puede dar miedo, nos puede dar, claro, cualquier cambio es posible. Pero creo que hay que evolucionar y hay que dar ese salto porque hoy, mañana, pasado mañana lo tenemos que dar y nos tenemos que adaptar a la tecnología. ¿Vale? Diferencia, lo comentaba, los modelos de 360 y 340 hasta el momento, tú generabas el modelo, lo subías a tu plataforma y ya está, te esperabas a la respuesta. En este, en el sí, lo que nos comentaba Leopoldo es que necesitamos una respuesta instantánea. Entonces, antes que nada también agradecer a Leopoldo y a Javier que me han dejado, han dejado claro y ya han sentado precedentes para mi, para mi exposición porque va a quedar, va a ser mucho más. Aún así, si tenéis alguna pregunta en algún momento, no dudéis en parar la presentación y preguntarme, ¿vale? Hablo muy rápido, cuando estoy nerviosa, hablo más rápido todavía, así que si no entendéis algo, por favor, levantad la mano y preguntad, ¿vale? Bien. ¿Cómo funciona el sí? Tecnológicamente hablando, muy fácil. Tenemos unos libros de registro, libros de registro de facturas emitidas, recibidas, bienes de inversión, determinadas operaciones intracomunitarias. Todos esos libros de registro los convertimos en ficheros XML, esos ficheros XML viajan a través de una tecnología que se llama SOR, que ahora más o menos la veremos, se cifran porque requerimos de esa firma digital y llegan al ordenador de Hacienda. El ordenador de Hacienda la recibe y prácticamente de manera inmediata, Hacienda nos permite una respuesta de cada una de esas comunicaciones. Las comunicaciones pueden ser alta de registros, modificaciones de registros y baja de registros. Nos permite todo fenomenal. ¿Qué es un fichero XML? A partir de ahora vamos a comer sopa con los ficheros XML todos los días, ¿vale? Hace un año, creo que en esta sala prácticamente nadie sabía que era un fichero XML, excepto mis compañeros y la parte de informática. Hoy en día te dicen que es un fichero XML, pues quizás es eso que subo yo todos los días a la CEPA. Bueno, sabemos de qué hablamos, ¿no? Hace un año no sabíamos de qué iba el asunto. Con la normativa SEPA ya sabemos más o menos qué es, inclusive hemos llegado al punto de coger el fichero, me pongo un editor de texto, corrijo aquí la fecha de envío de la remesa y arreglado. Pues entonces sí que estamos interactuando constantemente con ficheros XML, ¿no? Sabemos de qué nos suena, nos suena de algo. Realmente es un lenguaje de marcas con etiquetas y estructurado. No es más. ¿Cómo podríamos desglosar un fichero XML para un libro de registro? Pues yo tengo un libro de registro y digamos que le saco esas dos citas. Cada uno de los datos los clasifico y los especifico. La fecha de operación, el número de serie de la factura, la descripción de la operación, etc. Una vez los tengo etiquetados, le pongo esa etiqueta, el XML es lenguaje de etiquetas, marcado. Esta es la fecha, esta es el número de serie. Esta etiqueta es en la descripción de la operación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está detrás. ¿Qué tienes detrás, Julio? Está detrás de la... Minimiza eso que lo tienes detrás de la presentación. Una vez que están clasificados, los estructuramos, los organizamos, los ponemos uno debajo del otro, el otro a la derecha, el otro un poquito más a la izquierda, el otro un poquito más abajo, lo metemos en una cajita, la cajita la cerramos, le decimos, ¡pam!, que esto es un XML. Luego ya, tecnológicamente hablándonos, encarregamos de que esto es un XML, esto es una comunicación de facturas emitidas, esto es una alta de facturas recibidas, esto es una alta de... una modificación de registro de... etc. Entonces, realmente un fichero de XML es coger nuestro libro de registro, ponerle etiquetas a cada uno de la... a cada dato que vamos a transmitir, lo estructuramos, lo empaquetamos y lo metemos en una cajita. Ese es nuestro fichero de XML, eso es lo que tenemos que enviar. Ahora, ¿cómo lo enviamos? Esto es un ejemplo de una factura emitida en XML. Texto. Sí. Tipo de comunicación, A0, alta de registro. Ejercicio, 2007. Periodo, 01. Número de serie y factura. Fecha de expedición. Mi compañera David dice que el XML es una mala mezcla entre el lenguaje humano y el lenguaje mágina. Al final, tenemos una respuesta, que es que es un desarrollo que se hace a través de web, pero sí que a un humano podemos verlos ahora. Si cogíamos, por ejemplo, una presentación de un 340, la cogías y decías, si tengo que buscar aquí un registro, me muero, porque no sabría encontrar cuál es el sí que me está matando en el 340. No lo consigo. Vete a la línea de registro 5540. No lo sabías. Ahora, de esta manera, a ojo humano, poco más complicado, pero llegaríamos a encontrar esa diferencia, a captar en dónde quizá tenemos el error para luego poder modificarlo y poder corregir el error que nos estamos presionando. No quiero decir que vayamos a entrar en el registro a modificar los errores. Entonces, es impensable, pero sí por lo menos saber qué es un fichero XML, qué son las etiquetas y cómo va estructurado. Para luego, dado el caso específico de que necesitemos subsanar un error, sepamos dónde está y cómo está. ¿Qué es el SOA? El SOA es el medio de transporte. No es más. Es la información que viaja desde nuestra empresa, la metemos en un fichero XML, lo enviamos, lo metemos en ese sobrecito que viaja en Internet a través de Hacienda. A partir de ahí, el ordenador de Hacienda nos puede responder, no responder o responder con una respuesta. Realmente es tecnología RPC, es una tecnología de llamada y respuesta. Estamos en el 50 por 15 y utilizo el comodín de la llamada, pero me llamo a un amigo que es que sabe la respuesta preciso. En este caso, el SOA es comodín de la llamada. Llamamos a Hacienda y Hacienda puede, como nuestro amigo, contestarnos o dejarnos colgados. Puede contestarnos con una respuesta válida o contestarnos con una respuesta negativa. Entonces, el SOA es eso, es una comunicación de llamada y respuesta. Nos puede contestar, contestar correctamente o no contestarnos. SOA, hasta en la SOA vamos a tener SOA porque ha fallado, no ha fallado la comunicación, etcétera. ¿Vale? La estructura de respuesta. Tenemos un libro de registro, por ejemplo, un alta de registro de facturas emitidas. La presentamos, recibimos la respuesta. Vale, está, libro de registro de facturas emitidas, la tenemos parcialmente aceptada. Hasta ahora, en un 340, como decían antes los que lo presentan, subo el registro, fallo. ¿Por qué me fallan? ¿Hay un CIFIC correcto? Me recorro todo el libro y registro a ver que sí tengo incorrecto. Madre de Dios, ¿qué color no es cero? ¿Cuál? No lo sé, porque esto es ilegible. ¿Vale? Aquí, por lo menos, nos dan una pista. Nos dice, el fichero está parcialmente aceptado y tenemos errores. ¿Qué errores hay? Errores que son aceptables y hay otros errores que no son aceptables. Por ejemplo, tenemos un error de las mil facturas que emitimos, dos nos han salido con que tenemos errores. Una, nos la acepta parcialmente, es decir, te has equivocado en una coma, pero puedes volvérmela a emitir mañana o en tu envío de aquí 15 minutos de una manera correcta. Corrígela y vuélmeme la enviar. O bien, tengo un error en que esto de aquí no pasa y es, por ejemplo, que el NIR del titular de la cabecera no está correctamente identificado. Entonces, de alguna manera, esa comunicación, esa recepción de la información, además de ser inmediata y rápida, es legible. O sea, tengo una lista de registros de los cuales puedo identificar fácilmente cuáles han fallado y por qué. Porque además nos da un texto de fallo de por qué han fallado. ¿Por qué hay que cambiar nuestro modelo productivo en tesoría y contabilidad? Creo que Javier y Leopoldo me han hecho un gran favor. La ley de facturación fiscalmente no ha cambiado nada. O sea, yo que trabajo en tecnología, quizás lo que tenemos es cambiar de esa manera en cómo tiene que fluir la información. Hasta ahora la información no fluye mal. Flow. No tenemos ese movimiento. O quizás el movimiento se hace a la inversa. Llego a la factura. Ay, me he equivocado. La borro. Que te cambio el descuento. Vuelvo y la invito. Ay, no, que me he vuelto a equivocar. Y vuelvo y la pido para atrás. Todos esos procedimientos informáticos o todos esos procedimientos diarios, que sobre todo hoy en mi experiencia en el sector textil, si suele ser, todo eso tiene que acabarse. O sea, la información sí que tiene, sí debe tener flow, pero en un solo sentido. Hacia adelante. Tiene que haber una revisión previa de la información. La persona que está generando la facturación, sí o sí, tiene que saber qué está haciendo y cómo lo está haciendo. ¿Por qué? Como hemos visto, hay unas consecuencias fiscales posteriores. Que así el fichero del sí nos permite bajas, claro. Nos permite modificar, por supuesto, vamos a modificar, pero todos esos errores o todas esas modificaciones se van a quedar registradas. Entonces, ¿nos interesa tener ese montón de modificaciones que Hacienda las tenga a diario? Porque, bueno, no estamos hablando de una emisión de cada media hora, pero, por ejemplo, una emisión diaria de comunicaciones XML, ¿nos interesa que estén esos datos al final? A lo mejor nos puede llegar una inspección y luego simplemente determinar que el contable que tenemos lo está haciendo de manera incorrecta. Y no nos cae ninguna solución, ojalá. Pero hay un problema de flujo de la información y de cómo se genera esa información. Entonces, nuestro sistema productivo tiene que cambiar. Tiene que dejar de ser caótico para empezar a ser lineal. Y luego, tal como decía Leopoldo, trabajar en línea con nuestro asesor fiscal. ¿Por qué? No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Pero, por usos y costumbres, esto no lo hacemos. Esto no lo informamos. A este IVA me lo soporto. Y ya veremos. O sea, hay que cambiar, hay que determinar nuestro sistema operacional, nuestro modelo productivo, contable y en tesorería también, para poder desgranarlo y dirigirlo a un solo sentido y a partir de ahí la información se influye, fluye correctamente. Si no se cambia esto, una presentación del sí es ilógica. O sea, es impensable salgarnos del sí ya si no se trabaja bien. ¿Se acuerda suministro? A partir de mayo, según la documentación de Hacienda, nos va a permitir una plataforma web para poder entrar y suministrar. Esto es una utopía, no sé, porque realmente las empresas inscritas en el RADM, que son el 80% de la facturación de España, no van a tener a nadie indicando información en la página web. Es ilógico y muchísimo menos. Yo creo que es más, para esta operación, este bien de inversión, que de alguna manera mi software no puede etiquetarla o no puede nombrarla de la manera correcta, pues yo entro y configuro esa comunicación y la doy de alta. Pero en la plataforma web, si eso es más para operaciones específicas, pero es inviable en todo sentido, sobre todo con un volumen de operaciones relevante, tan siquiera pensar que una persona va a estar picando datos en la web de Hacienda. No llegamos a sueldos. Una segunda medida es utilizar un tercero. ¿Qué es un tercero? Es una persona que va a procesar esa información por nosotros. A ese tercero nosotros le vamos a enviar los datos. Él va a tener nuestra operación, no es, perdón, es nuestra información de libro de facturas emitidas, recibidas, bienes de inversión. Este tercero se encarga de coger toda esa información, procesarla, calcularla y enviarse a la Hacienda mediante un SOAP, a ese ordenador de Hacienda. El ordenador de Hacienda, el servidor, le contesta. Y entonces él ya tiene nuestros datos. A partir de ahí, ¿qué pasa? Si hay integración con ese tercero, podremos tener esa recepción de los datos. Es decir, cuando tendríamos ese fichero parcialmente aceptado o ese error de registro por un sí, dependiendo si tenemos una integración de datos con ese tercero, nosotros como usuarios y como obligados, podemos saber si hay errores o no hay errores, ¿no? Entonces, ¿en qué casos este software de suministro es relevante o es factible? Pues el primero en el que nuestro proveedor de software no sea capaz de proveernos de una herramienta de integración. Por supuesto, si yo no tengo el software y yo no tengo contablemente y fiscalmente nadie que me haga el trabajo de calcularme bien los libros de registro, es preferible ceder el trabajo a alguien, ceder ese trabajo a alguien por mí, ¿no? Empresas que están hiper mega personalizadas, que tienen una implantación bestial y que ahora mismo, en el plazo de dos meses, porque queda nada, un mes, yo hablo de un mes, en el plazo de un mes implantar un sí y empezar a hacer pruebas y que Hacienda no lo dé como válido. Entonces, sí que es factible, sí que sería recomendable utilizar este tipo de software para este tipo de empresas. Entonces, la tercera opción del software de suministro es un sistema integrado. Un sistema integrado en el que tenemos nuestro ERP y nuestro ERP se encarga de todo. De generarnos el fichero SOA, de cifrarlo, eso sí, lo único que tenemos nosotros es que estar atentos para ponerle la contraseña porque hay que darla, hay que ponerla, enviar el fichero, recibir el fichero e interpretar la información. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, este software de suministro nos va a convenir elegir uno o elegir otro en función y en medida de nuestras posibilidades, de nuestro proveedor informático y de las relaciones. Entonces, ¿puedo yo en el plazo corto de tiempo implantar un sistema informático? Sí o no. Yo en el caso de Leopoldo, perdón, me permito diverger en el sentido de que, de no saltar, yo creo que hay que dar el salto. O sea, bien sea en un sentido o en otro, desde ya tenemos que empezar a hacer las cosas bien. Desde ya a mañana, cuando lleguéis a la empresa, los contables, tenemos que empezar a movernos hacia el mismo sentido y a dar el cambio. ¿Por qué? A lo mejor hoy no me toca, pero la semana que viene sí. Y cuando la semana que viene me toque, yo ya lo tengo todo perfecto y ya puedo coger esa información, trasladar la hacienda, trasladarla al ordenador, convertirla en un fichero XML, empaquetarla y enviarla y esperar los resultados. Creo que no nos deben pillar los prevenidos y a partir de ahí decidir en qué software de suministro nos podemos plantear o nos podemos permitir o puede permitir nuestro modelo de negocio en la empresa y ir hacia adelante, adaptándonos a la tecnología, dar el gran salto. Y preocupante, todos los cambios son, todo lo que es novedoso, todo lo que genera un cambio nos produce incertidumbre. Pero creo que una vez generado el salto, iremos a más y a mejor. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna duda, no dudéis en contactar. A partir de ahora, vemos una rueda de preguntas. Si alguien tiene dudas de cualquiera de los tres ponentes, estamos abiertos a responderlas. Muchísimas gracias. Yo si, me permites un receso, pero aquí hay algo divertido. Como decías, hablas de la experiencia portuguesa. Sí. En Portugal, además de implantar esto, hay que implantar una cosa que es muy divertida. Es real, lo voy a contar, no es una broma. En Portugal, todos los meses, el Ministerio de Hacienda subasta cosas y utiliza como número de factura. Entonces, los portugueses andan, como luego, en la cultura de todo lo que concan, porque sí les toca en la rifa que hacía alguien. Entonces, no me consta que en España se haya visto nada con esto, aunque nunca se sabe. Gracias. 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 Gracias.